Música Esperanza de que vuelvas, nunca nunca perderé Y ya casi media vida, se me escapa desde ayer Adorando aquellas noches de temora y de placer Donde quieras que te encuentres, piensa que Te esperaré, aunque pase cien abriles y es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré Te amo y por siempre te amaré Esperanza de que vuelvas, nunca nunca perderé Y ya casi media vida, se me escapa desde ayer Adorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quieras que te encuentres, piensa que Te esperaré, aunque pase cien abriles y es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré Te amo y por siempre te amaré Corazón de que sal Corazón de que sal Te soñaré y en mi casa Te esperaré, aunque pase cien abriles y es porque Te amo y por siempre te amaré Te sofreré y en mis sueños siempre, siempre te diré Te amo y por siempre te amaré Te amo y por siempre te amaré